La presidenta de la Diputación de Huelva visita a Aroche, Jabugo y Castaño del Robledo en su proyecto Pueblo a Pueblo. La presidenta de la Diputación de Huelva visita a Aroche, Jabugo y Castaño del Robledo en su proyecto Pueblo. El Ayuntamiento de Cumbres Mayores coloca paneles informativos por el municipio. Las peluquerías reclaman una bajada del IVA. Estos son los titulares del día de hoy. Comenzamos. Y antes de ampliarles toda la información pasamos a contarles los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en cuanto a contagios por COVID-19 en nuestra comunidad autónoma. Andalucía suma un total de 461.462 contagios por COVID-19 en el total de la pandemia. 1.788 en las últimas 24 horas suma también 77 fallecimientos en las últimas 24 horas que igualmente se suman al total de 7.851 en el total de la crisis sanitaria. Incrementa también el número de recuperados 2.217 en las últimas 24 horas, 299.264 en el total de la pandemia. Los datos hoy en Huelva, 101 nuevos casos positivos por COVID-19 en las últimas 24 horas, 24.118 en el total de la pandemia. 172 hospitalizaciones, 30 de ellas en UCI. El total de fallecimientos también incrementa en uno en las últimas 24 horas que se suman a ese total de 256 en el total de la pandemia. Igualmente incrementa el número de recuperados 10 nuevos en las últimas 24 horas que se suman a esos 13.432 en el total de la crisis sanitaria. Igualmente nos vamos ahora a hacer un repaso por toda la provincia en cuanto a la incidencia del virus en Huelva, así como las últimas noticias alrededor de la crisis sanitaria. Salud amplía la vacunación contra el COVID-19 a los mayores de 80 y 90 años de edad. Desde mañana serán citados en sus centros de salud para recibir la primera dosis, incrementándose hasta 37 los puntos de vacunación disponibles. El nuevo estadio colombino volverá a acoger este jueves un punto de vacunación masiva. La Guardia Civil interpuso el pasado sábado 56 denuncias en cumbres mayores por no cumplir la normativa COVID. Así, algunos de los incumplimientos de estas normas fueron no mantener la distancia de seguridad, no llevar mascarillas, saltarse el confinamiento perimetral y la realización de una fiesta a botellón. También durante el pasado fin de semana en La Palma del Condado se han desalojado y denunciado tres fiestas en viviendas familiares. Un establecimiento público que superaba el aforo máximo permitido y se han interpuesto un total de 59 denuncias por incumplimiento de esas medidas COVID. 118 personas se vacunaron ayer en Adacena en la primera jornada de vacunación en el pabellón ferial. 114 lo hicieron por su parte en el pabellón municipal de Cortegana. Por otro lado, las localidades que siguen con una tasa superior a 500 en nuestra provincia son Alajar, Berrocal, Cumbre de San Bartolomé, Beas, Villa Alba del Alcor, Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Villa Nueva de los Castillejos y Villa Blanca. Esta última, la única localidad donubense que supera la tasa de 1.000. Hay que subrayar los casos de Bolluzos Par del Condado, La Palma del Condado, Rociana del Condado y Paimogo, los cuales hoy han bajado ya de esa tasa de 500, por lo que una vez lo determine el Comité Territorial de Alerta, podrá salir de ese cierre perimetral establecido. La presidenta de la Diputación ha visitado la sede de la denominación de origen protegida Jabugo en una ronda de contactos por la sierra. En concreto, ha visitado también los municipios de Jabugo, Aroche y Castaño de Robledo. La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, en su visita a la sierra, ha visitado la sede de la denominación de origen protegida Jabugo, de la que ha asegurado que es el mejor ejemplo de un desarrollo socioeconómico sostenible en la provincia de Huelva. La denominación de origen Jabugo es un sello de identidad para nuestra provincia, en el que la Diputación Provincial de Huelva tiene que seguir apostando y seguir colaborando en todas las iniciativas que se le presenten. Nosotros hablamos de la marca Jabugo como una marca que nos da identidad a nuestra provincia, no solamente a nivel regional o a nivel nacional, sino a nivel internacional, podríamos decirle a niveles mundiales. Cuando hablamos de Jabugo estamos hablando de alto valor ecológico, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando del valor que tienen las dehesas de la sierra de Aracena y Picó de Aroche. Limón ha trasladado al presidente de la DOP Jabugo la felicitación por los excelentes resultados de este año, en el que pese a la crudeza de la pandemia, la denominación ha incrementado las ventas en casi 14.000 piezas, cerrando el ejercicio por valor de más de 17 millones de euros. El que la presidenta entrante venga a visitarnos, para nosotros siempre es un impulso, porque entendemos que la denominación de Orien Jabugo tiene que trabajar no solo para ella, sino para toda la comarca y la casa de la comarca es la de la Diputación. Por tanto, necesitamos siempre el apoyo que la Diputación nos presta para tratar de sacar este producto, no solo a nuestra frontera, sino que todo el mundo conozca el mejor jamón del mundo. El alcalde de Jabugo ha agradecido la visita de la presidenta de la Diputación al municipio, señalando que se produce en un momento muy importante para la localidad, en el que se están realizando inversiones destacadas por parte de empresas agroalimentarias de referencia. Jabugo ha trabajado duro durante muchos años para llegar a este momento importante. Yo también, en este caso, quiero otra vez hacer un agradecimiento a Maru, en el sentido de que esta es la nueva política. Personas jóvenes, personas con una capacidad grande de trabajo, personas que tienen que liderar el proyecto político nuevo en nuestra provincia, a nivel autonómico y a nivel nacional, y creo que Maru encarna precisamente ese político del futuro. La presidenta del Ente Provincial ha visitado también los municipios de Aroche y Castaño del Robledo, donde ha conocido las actuaciones que se están acometiendo con cargo al PFEA. También hemos visitado las obras de PFEA, que como bien sabéis, son unas obras que con financia la Diputación Provincial de Huelva al 50% con la Junta de Andalucía. Las obras de PFEA son fundamentales para nuestros ayuntamientos, ya que son los que nos ayudan a fijar la población al territorio, y nos ayudan a rehabilitar todos aquellos espacios que tenemos en nuestros municipios, que necesitan de mejora y necesitan de un profundo cambio a lo largo de todos estos años. En concreto han visitado la actuación destinada al patrimonio que se está llevando a cabo en la Torre de San Ginés, en Aroche, popularmente conocida como La Almena, que forma parte del sistema defensivo de la localidad, y la pavimentación de la calle Torre Alta dentro del conjunto histórico del municipio. Haciendo una pequeña visita, fundamentalmente, a uno de los proyectos en los que participa la Diputación, que para Aroche son, yo diría que son la vida, porque soportan en gran medida todos los años la socioeconomía del pueblo, que son los proyectos del PFEA, y estamos viendo algunas de sus actuaciones. Por último, en Castaño del Robledo, la presidenta ha visitado junto al alcalde de la localidad las actuaciones que se están realizando en la iglesia inacabada y en varias calles del municipio. Es una entidad que suma a todos los ayuntamientos, y nosotros como pueblo pequeñito tampoco podríamos hacer mucha presión en diferentes estamentos, entonces vamos a usar esa ayuda que nos presta Diputación para llegar a donde no podemos llegar. Unas visitas enmarcadas dentro del proyecto Pueblo a Pueblo, en el que la presidenta pretende visitar los pueblos de la provincia para conocer de primera mano sus necesidades. ADIZ ha adjudicado el contrato de obras de ejecución del proyecto para el tratamiento y consolidación de 11 trincheras situadas entre los puntos kilométricos 121,580 y 158,480 de la línea de ancho convencional Zafra-Huelva, a su paso por la provincia anubense. ADIZ adjudica obras de ejecución del tramo comprendido entre la Peadero del Tamujoso y la estación de Gibraléon. Los trabajos serán realizados por un importe de 1.987.338,74 euros, IVA incluido, y tienen un plazo de ejecución de 11 meses. El contrato adjudicado a la empresa Agrupación Guinobard Obras y Servicios Hispania tiene por objeto las actuaciones de consolidación necesarias de las 11 trincheras. En concreto, ADIZ acometerá las siguientes intervenciones. Actuaciones de adecuación y limpieza, que comprenden las actuaciones necesarias de adecuación del entorno del área y las labores previas a las actuaciones a realizar en las trincheras. Saneo y preparación de superficies de talud, protección y mejora, que tiene como objeto todas las actividades realizadas para evitar desprendimientos de los taludes mediante la instalación en los mismos de bulones, mallas y redes de cable metálicas. También comprenden las actuaciones de drenaje, que tienen por objeto la conservación de la estructura ferroviaria, minimizando el efecto de las aguas de escorrentía, mejorando el drenaje existente en las trincheras. Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS, número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad. Los vecinos de Cortegana contarán en pocos meses con una segunda pista de pádel de la localidad. Esta se situará en el Estadio San Rafael, donde ya se ha realizado la primera fase de obras. Cortegana dispondrá de una segunda pista de pádel a petición de los vecinos, quienes a menudo practican este deporte. De esta forma, los primeros trabajos ya finalizados han consistido en el acondicionamiento del entorno. La iniciativa surge de la pura demanda de los participantes y personas que realizan este deporte a lo largo de la semana. Una pista en la que está ocupada durante toda la semana, en toda su franja horaria. La demanda de realizar un deporte como es el pádel, en auge creciente, nos ha llevado a iniciar estas obras para colocar una segunda pista de pádel en nuestro pueblo. Una apuesta deportiva que, debido a las inclemencias meteorológicas adversas, no se ha podido ejecutar a finales del pasado año, tal y como estaba programado. La primera actuación es la de sentamiento de la superficie, en las que se han hecho con medios propios del ayuntamiento. Tendremos la segunda pista de pádel para primavera, esperemos que sea mucho antes de primavera. El tiempo, debido a la demanda que tiene la empresa que nos va a suministrar la pista, pues se retrasará estos meses de comienzo de año. La nueva pista de pádel estará ubicada tras una de las porterías del Estadio San Rafael. Lugar que, tras estudiar varios emplazamientos de colocación, supondrá una mejora considerable en el disfrute de la nueva instalación. Poder ubicar la pista de pádel que está actualmente, poderla trasladar junto a esta pista y futuriblemente poderla cubrir, para que siga siendo un espacio abierto, un espacio en exterior, pero cubierto para poder utilizarla durante los días de lluvia y situarla en un enclave en el que no tengamos la dificultad o el impedimento del sol. En este sentido, se espera que en dos meses se pueda disfrutar de la nueva pista de pádel, fomentando así, entre los hábitos de vida saludable, el deporte. Con el objetivo de ofrecer información a toda la población, el Ayuntamiento de Cumbres Mayores ha distribuido distintos paneles informativos que se irán actualizando en las calles más transitadas de la localidad. Para poder llegar a más personas con información municipal, además de las redes sociales y establecimientos públicos, el Ayuntamiento de Cumbres Mayores ha colocado cuatro tablones de anuncios en distintas zonas de la población. Pues estamos modificando un poco lo que es la señalítica y reestructurando un poco también el mobiliario urbano de la localidad. Y dentro de esos objetivos, con la idea de darle otra imagen al pueblo, de más ordenación, de más organización y de más acceso a información, pues está la instalación de los paneles informativos para así hacer que todas las personas de la localidad puedan acceder a la información del Ayuntamiento. Los cuatro paneles se han situado en zonas estratégicas de fácil acceso para toda la población, ya que se trata de lugares muy transitados por los vecinos de Cumbres Mayores. Con la idea de albergar a todas las áreas y a todos los barrios de la localidad, para que todas las personas estén informadas. Están colocados en la Plaza Portugal, en la Plaza del Artozano, en la carretera Circunvalación, a la entrada de la barriada de las Marvinas y también en el Paseo de Andalucía. Una nueva iniciativa que se suma al proyecto de cambio de mobiliario urbano. Lo que sí vamos a seguir con esta línea que he comentado anteriormente, pues el modificar un poco la estructura de lo que son los bancos de otro tipo de mobiliario urbano, bancos, papeleras que también se cambiaron, se sustituyeron y se ampliaron en su día. Y vamos a seguir con este tipo de iniciativas para darle otro aire y otro giro a lo que es el mobiliario urbano y, en definitiva, a la imagen de la localidad. Seguramente continuaremos poniendo también lo que son los paneles informativos turísticos. Además de ello, con el objetivo de apoyar también a la economía local, se está trabajando en la posibilidad de colocar paneles informativos con la ubicación de empresas del municipio. En un principio vamos a modificar todo lo que es información turística y luego también habíamos pensado que las distintas empresas privadas también puedan verse beneficiadas en cuanto a que vean su ubicación y su panel informativo señalizado también en la localidad. Un proyecto que está contando con una buena acogida por parte de los vecinos, quienes más que nunca requieren información del ayuntamiento. En nuestro informativo más noticias, como siempre, también tenemos hueco para los compañeros Don Uva Actual Noticias. En esta ocasión con una noticia a nivel provincial, en la que dan cabida a esa situación que están viviendo a causa de la crisis sanitaria, las peluquerías. En directo contactamos con nuestros compañeros en Huelva. José Miguel Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal compañeros? Pues ya sabéis que en Unuva Actual nos hemos preocupado y ocupado de todos los sectores económicos de la provincia de Huelva que de una manera o de otra están padeciendo las consecuencias ante la pandemia. Es una realidad, una situación a la que no es ajena tampoco el sector de las peluquerías de la provincia de Huelva, un sector en el que trabajan en torno a unas 2.500 personas y que reclaman como medida vital y necesaria y urgente también una bajada del IVA. La pandemia del coronavirus está golpeando con fuerza a todos los sectores económicos de la provincia de Huelva y el de las peluquerías no es ajeno a esta realidad. Aseguran que padecen también las consecuencias de las restricciones y la limitación de la movilidad y reclaman una bajada del IVA para que la situación pueda ser mucho más llevadera. El IVA está en el 21% ahora mismo y desde el año 2013 está en esa posición. Nosotros lo queremos bajar al tipo reducido del 10% porque consideramos que la peluquería y la estética son servicios esenciales, básicos, necesarios para la sociedad y consideramos que no podemos tributar un tipo diferente. El sector considera esta reivindicación como una medida vital y prepara incluso diversas concentraciones para poner voz a esta reclamación. Pues ahora mismo llevamos desde octubre, se hizo la primera concentración, se volvió a hacer una en el mes de enero y ahora se está preparando otra para el día 22 de marzo con la idea de, por una vez en la vida, creo que es la primera vez que se está concentrando tanto el sector de la peluquería como la estética y estamos ahora mismo en más de 77 provincias reivindicando lo mismo y ampliando el sector de las provincias para que la concentración del día 22 sea mucho mayor. La provincia de Huelva cuenta con un millar de salones de peluquería y unas 2.500 personas trabajan en este sector. Además hoy les traemos la información meteorológica de cara al resto de días de esta semana también para principios de la semana próxima. Mañana jueves tendremos cielos despejados en toda la provincia, algo de nubes en la zona del litoral y alguna posibilidad de niebla, sobre todo en la parte central de la provincia. También prevención en cierta parte de la sierra porque hasta mediodía habrá calima. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 18 grados de máxima. De cara al próximo día, de cara al viernes, tendremos cielos algo más nubosos, sobre todo en la zona del litoral, parte del Andévalo y de la sierra norte de Huelva. Tendremos también temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 5 grados de mínima. Nos adentramos ya en ese fin de semana donde tendremos cielos despejados, alguna posibilidad de nube que se irá disipando a lo largo de la mañana. Temperaturas el próximo sábado oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 22 grados de máxima. El domingo tendremos también algo de posibilidad de lluvia en toda la provincia. Tendremos cielos nubosos, algo más despejados a lo largo de la mañana, en parte de la sierra y parte del litoral y zona costera. Tendremos el domingo temperaturas que oscilarán entre los 18 grados de máxima y los 4 grados de mínima. De cara a la próxima semana, de cara al lunes, tendremos cielos algo más despejados, ahora ya sí, sin posibilidad de lluvia y temperaturas que oscilarán entre los 2 grados de mínima y los 18 grados de máxima. El martes tendremos cielos algo más nubosos que en días anteriores, algo menos habitual. En esta semana y principios de la próxima semana temperaturas también oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Y llega ya el momento de despedirnos de nuestro informativo Más Noticias de hoy, como siempre, con ese vídeo final. El pasado lunes les hablábamos de esa extracción de una seta típica en nuestra provincia, la extracción del gurumelo. Y en esta ocasión, a través de las redes sociales, la alcaldesa de Paimogo ha informado sobre la normativa que hay que llevar a cabo a la hora de salir al campo a buscar esta seta tan preciada. Nos quedamos con Tote Fernández, la alcaldesa de Paimogo, y esas explicaciones acerca de la normativa. Nosotros nos despedimos, como siempre, que sean felices. Para poder buscar gurumelos, como hemos dicho, necesitamos dos cosas. En primer lugar, la autorización de los dueños de la finca. Pensemos que estamos en fincas privadas que tienen dueños y, por lo tanto, son ellos los que tienen que autorizar las personas que quieren o que no quieren que entren en su finca. Y en segundo lugar, es la cantidad de gurumelos que se pueden sacar. Hasta el año pasado, la normativa, como os digo, que es competencia y corresponde a la Junta de Andalucía, eran de 3 kilos. Conseguimos en una reunión que tuvimos el año pasado de aumentarlos a 5 kilos.